El primer equipo varonil de los Pumas tuvo su segunda práctica previo al duelo ante Puebla. Ahí, Igor Meritado y Adrián Aldrete se mantienen por separado, mientras que Pablo Benevendo, Héctor Ramírez y Jesús Molina están listos para ser elegibles por Rafael Puentes y así lo deciden. Al final, César Huerta atendió a los medios de comunicación y confesó lo difícil que ha sido el proceso para ganarse su titularidad. Creo que era un paso que teníamos que dar y como bien lo dices, es un parteaguas en el equipo y yo creo que el partido de domingo representa mucho y más porque estamos en casa y yo creo que vamos partido a partido. En lo personal me siento conforme con lo que he hecho y más porque he ayudado a mi equipo. Yo creo que por ahí en defensa, en las cuestiones tácticas me he adaptado muy bien y estoy contento con el equipo que a pesar de ir muy rápido abajo en el marcador, el equipo ha mostrado esa reacción positiva y yo en lo personal me siento bien porque siento que encajo muy bien en el equipo y por la banda. La reacción que no nos podemos permitir, lamentablemente lo mío fue de desconcentración, por ahí me calenté pero en lo grupal sabemos que el trabajar con un hombre menos es darle desventaja al equipo y yo creo que eso no nos lo podemos permitir. La gente puede pensar lo que quiera, nosotros sabemos muy bien quiénes somos como equipo, estamos muy unidos y sabemos lo que podemos dar y fue una semana difícil, la verdad por ahí hubo un poco de tensión en el vestidor pero el vestidor se sentía positivo porque como bien dije ahorita sentíamos que después de ir abajo en el marcador había reacción del equipo y eso nos deja contentos porque a Tigres estuvimos ahí a punto de empatarles, a Necaxa igual y con Mazatlán sacamos el resultado. A trabajar y doy lo máximo en mí, por ahí venía de dos partidos sin tener actividad y cuando el técnico me requirió para el partido contra Tigres estuve al 100 y gracias a eso pude ganarme la titularidad, yo creo que ahí entra la mentalidad de que muchas veces el jugador que está en la banca es el más importante porque puede cambiar el rumbo de un partido.